Música Mi locura es esta, la gente me apesta Que tiene la testa, que le hace pensar Que algo bien ayudas, eso es una fiesta De hijos de puta que se quieren aprovechar Que es un profesor, si no es un educador Si no es como compañero, que tú tienes como amigo Yo te lo digo, el sistema educativo Prepara a la gente para el sistema productor Sé lo que se nota, va gente de sobra Gracias por el aire, a un tipo de sobras Hay un atentado, ahora llega el miedo Preparo la guerra, pero sin demora Quiero más dinero, me faltan las bombas Preparo ahora mismo un desastre natural Quiero más dinero, yo tengo de sobra Y copiro con la voz de la humanidad Entiendes lo que digo, aquí nadie es un mendigo Solo ganas y has vendido el alma Por negociar, por tu mente así ensuciar Te quedaste en calzoncillos Y ahora piensas en matar antes que ser un lazarillo Impongo que hay un tongo Y te digo que si rompo y cago en el fondo Me quedo ronco y malherido Camino el hongo, pero sin limbo Soy un bandido desde el principio Ey, hijos de puta, aquí sigo vivo Impongo que hay un tongo Y te digo que si rompo y cago en el fondo Me quedo ronco y malherido Si eres feliz contigo Ya no me meto, chico Haz lo que quieras con tus hijos No creo en las coincidencias Ni en los terroristas No me creo en la prensa Sé que está vendida Hay algo maneja Todas nuestras vidas Nos hacen pensar con mentalidad Más que pésima No creo en los gobiernos Ni en las monarquías No creo en las fronteras Ni tampoco en jerarquías Yo no tengo fe Ni por religión Ni por policía Creo en hijos de puta Que nos están jodiendo la vida El fin del mundo es una realidad El tiempo avanzan Se hace caro estar Solo unos pocos Prozcan alcanzar Tener dinero Tener lugar Mira alrededor Que puede pasar La gente sin casa No puede pagar No deben pagar Tendrían que estar Los cosas y los vacíos ocupar Hijos de puta No quieren dejar Vivir tranquila Va en la humanidad Solo pensamiento de controlar Si a que eso os ponen Lo quieren matar Ya no me quedan ganas de gastar Solo el ver Como Sebastián Va a dar a lidiar Tentar y de reventar Y buscar un poco De conciencia social Por eso traje a Antoñito Vuestra reina Que produce rito De cara que más chico No me rito Porque mi lema Me deja tranquilo Hablan de timo Yo rimo con ritmo Ritmo lento Rápido pero con sentido Esto es lo que toco Por haber nacido Y si me putean Con la música esquivo ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Estupidez afecta a la brutalidad Sigo a pesar en condición De estar de tener capacidad De elegir por mí mismo Es mi cataclismo Hablo de cinismo El ser humano Abusado del canibalismo Al chico tú mismo Pero digo chico Que vive feliz en la mierda Que está metido Y no pueden decirme nada Si escribo estas mierdas Cuando estoy defumada Hay que les cuadras Con sus cuentos tiradas Que en qué pancaras hermano La gente no hace nada Y pongo Que hay un congo Y les digo Que si rompo Y cago en el fondo Me quedo ronco Y mal herido Camino en hongo Pero sin limbo Soy un bandido Desde el principio Ey, hijos de puta Aquí sigo vivo Y pongo Que hay un congo Y les digo Que si rompo Y cago en el fondo Me quedo ronco Y mal herido Si eres feliz contigo Ya no me meto chico Haz lo que quieras Con tus hijos Que en qué pan Carre ese No me meto chico No me meto chico No me meto chico Es imposible